Me dijo adiós, goodbye my love, hasta mañana Y me dejó muy triste y pesaroso Ella me dio los besos más sabrosos Cuando me dijo adiós, goodbye, hasta mañana I don't know what you do, my love, because you leave me Le dije así en mi Puerto Rican English Pero she said goodbye, my love, hasta mañana Y me dejó muy triste y pesaroso La conocí en el condado y nos fuimos a bailar La conocí en el condado y me la llevé a pasear Hasta que ella me dijo queriendo ir a acostar Enseguida cogí un taxi y la llevé hasta su hotel Cuando llegué hasta la puerta me dijo Mañana volviendo a ver I don't know what you do, my love, because you leave me Le dije así en mi Puerto Rican English Pero she said goodbye, my love, hasta mañana Y me dejó muy triste y pesaroso Y al amanecer ya se marchó y solamente cuentas ahí me dejó La conocí en el condado y me la llevé hasta mañana Yo que la llevé a su cuarto, ay Dios, y no pude ver ni su pijama La conocí en el condado y me la llevé hasta mañana La conocí en el condado y me la llevé hasta mañana Y me ha dejado un gran dolor aquí en el medio de mi alma La conocí en el condado y me la llevé hasta mañana You say, what you say Mire por la cerradura y vi un hombre allá en su cama La conocí en el condado, you say, vaya hasta mañana Yo quería de la gringa su pasión, se gastó mi dinerito y se marchó La conocí en el condado, you say, vaya hasta mañana Goodbye, my love, so long, no matter La conocí en el condado, you say, vaya hasta mañana La maleta de hockey yo me la encontré Y lo que allí vi ayer fue una prenda usada La conocí en el condado, you say, vaya hasta mañana La conocí en el condado, you say, vaya hasta mañana